Empate 1 a 1 de Unión Española ante la Universidad Católica. Estamos con Andrés Aguayo, entrenador de las hispanas. ¿Su reflexión y análisis de esta igualdad? Un partido duro, parejo. Parejo, donde el primer tiempo tuvimos oportunidades clarísimas de habernos ido en ventaja. Jugamos unos primeros 15 minutos del segundo tiempo muy malo. Donde el equipo rival nos tocó el balón y nos profundizó. Cosa que no lo había hecho en el primer tiempo. Pero después buscamos, volvimos a jugar, volvimos a agarrar el balón. Volvimos a ser protagonistas de este partido y logramos empatar. Y al final con este calor que hace hoy día acá, enorme. La cancha sintética, muy fuerte para ambos equipos. Así que el desgaste fue notorio. ¿Cuánto valoran ahora descansar y trabajar 5 días sabiendo que vienen de una semana con 3 partidos? Sí, llevamos realmente 6 partidos en 2 semanas. Así que esta es la semana larga que vamos a tener de cara a esta finalización de la fase regular. Donde seguimos en carrera, seguimos en ventaja para poder quedarnos con uno de los cupos para los play-offs. ¿Y cómo sientes que se hará el partido contra Audax la próxima semana? Un partido intenso. Audax ha venido jugando bastante mejor después del cambio de técnico. Y ha ganado muchos partidos y ayer solamente que perdió. Pero también es un equipo que está necesitado de puntos. Porque todavía tiene matemáticamente opciones de descender. Y va a ser un partido trabado, pero vamos a jugar en nuestra cancha, en nuestra casa. Y es donde nos tenemos que hacer fuerte. Bueno, profe, gracias por la gentileza y éxito en todo. Gracias, gracias a ti.